no somos cupido pero queremos que la conquistes no somos tus profes pero queremos que te saques un 7 no sabemos para quién es el regalo pero queremos que sea especial no sabemos cuántos cumples pero queremos que sea tu mejor cumpleaños no sólo queremos que te lleves los mejores productos también queremos que te lleves lo mejor de nosotros y en jumbo estamos en eso todos los días porque estamos convencidos que dar lo mejor no cuesta más jumbo la calidad no cuesta más